En el Yankee Stadium, Alex Rodríguez conectó doble remolcador de carrera, que junto con el cuadrangular de Jacoby Ellsbury en su regreso al equipo, ayudaron a los Yankees de Nueva York a derrotar a los Midas Rojas de Boston dos carreras por una, y así ganar la serie de tres partidos. Fue el doble número 19 para Alex, que además remolcó su carrera número 63 del año, dejando su promedio de bateo en 281. En el picheo, Delim Betances lanzó una entrada de un hit con un bateador ponchado. Por Boston, David Ortiz de 4-0 batea 241 y Hanley Ramírez conectó un hit en cuatro turnos. Su promedio de bateo está en 260. Sigue las actuaciones de los dominicanos en el béisbol de grandes ligas en nuestro portal piodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Sigue las actuaciones de los dominicanos en el béisbol de grandes ligas. ¡Gracias! ¡Gracias!